Las camas nuevas estarán en medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia, entre otras salas. De esta manera se continuará brindando mejores condiciones a los pacientes en el Hospital Regional San Juan de Dios. La población de los centros y puestos de salud en el departamento de Estelí también serán beneficiados. El gobierno central está garantizando la seguridad de las familias nicaragüenses. El municipio de Condega, Hospital Primario, va a recibir 15 camas. El Pueblo Nuevo, como Hospital Primario también, recibirá 15 camas. Limay, 10 camas. Y por supuesto el Hospital San Juan de Dios que recibirá 140 camas. El país tiene médicos con una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier emergencia, con equipos de punta y la red hospitalaria más grande de Centroamérica. En Estelí les informó Jairo Leiva. San Juan de Dios que recibirá 15 camas. Amém. Gracias.